Chichí, tu sonrisa es gol en mis noventa Es que por ti vivo contenta Y cuando menos buque encuentras Te vi, estar a tu lado como Disney Y de rodillas me pediste Que estemos juntos la vida entera Chichí, tengo mil razones para amarte Sueño hasta viejitos abrazarte Dame tus besos, dame tu mano Porque yo te quiero, te quiero, te quiero a mi lado Y voy a amarte, siempre cuidarte Porque yo te quiero, te quiero, te quiero a mi lado Ay, yo te quiero Pa, 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 pa mí Yo te quiero pa, 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 pa mí Pa, 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 pa mí Yo te quiero pa, 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 pa mí Y como dices Como me gustan tus sonrisa y tus detalles Y por la noche chocolate y tulipanes Y tus goles que enamoran Levantemos hoy la copa Levantemos hoy la copa Y vamos a jurarnos amor En mi vida tú eres mi motor Contigo todo es perfecto Eres todo lo que quiero Tengo mil razones para amarte Sueños hasta viejitos abrazarte Dame tus besos Dame tu mano Porque yo te quiero, te quiero, te quiero a mi lado Y voy a amarte, siempre cuidarte Porque yo te quiero, te quiero, te quiero a mi lado Ay, yo te quiero Pa, 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 pa mí Yo te quiero pa, 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 pa mí Ay, yo te quiero Pa, 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 pa mí Yo te quiero pa, 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 pa mí